¿Cómo se encuentra mi gran afición Azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, brothers de Corazón Azul, les vamos a hablar de las tres paradas técnicas que tiene nuestro gran equipo Curso Azul con destino, señores, a la liguilla o con destino, señores, aunque se escuche cruel, afuera de ella. Fíjense, en la jornada 11 ya todos sabemos que tiene su primer partido importante, señores, para avanzar. Ya lo habíamos platicado, es el sábado 16, señores. Va a jugar contra el Pachuca, un Pachuca, señores, que se encuentra en la posición 4 con 17 puntos. Vamos a analizarlo de la manera en la que se va a enfrentar a nuestro gran equipo Curso Azul, que es como visitantes. Tiene cinco partidos como visitantes, de los cuales tres ha perdido y dos ha empatado, señores. Fíjense, si quieren se los comento así rapidito. En la jornada 1 pierde contra el Monterrey 5 a 0. En la jornada 3 pierde 3 a 0 contra el América. En la jornada 5 empata contra Lobos 1 a 1. En la jornada 7 vuelve a empatar contra el Puebla, señores. Y en la jornada 9 pierde contra el Tigres 3 a 0. Eso es su comportamiento como visitante. Esta es la primer parada técnica que tiene nuestra máquina celeste en la clausura 2019. Ok, luego, señores, viene en la jornada 12, viene la segunda parada técnica que va a tener nuestra máquina celeste. El partido es el sábado 30. Acá, señores, vamos a ir nosotros como visitantes. Va a estar como local el Monterrey. Este va a ser un partido clave y muy importante para nuestra máquina celeste. Aquí sí vamos a ver de qué tamaño, o mejor dicho, aquí le vamos a medir las aguas a los tamales. Fíjense, vamos contra un Monterrey que ha estado muy bien en la clausura 2019. Está en la posición 3 de la tabla general con 23 puntos. Vamos a hablar cómo le ha ido de acuerdo a cómo se va a enfrentar con nuestro gran equipo Cruz Azul, que es como local. En la jornada 1 él abre su clausura 2019 jugando como local. En la jornada 1 gana 5 a 0 al Pachuca. En la jornada 2 se empata 2 a 2 contra el León. En la jornada 4 vuelve a jugar como local y gana 3 a 0 a la América. En la jornada 6 gana 4 a 0 a Lobos. Después, señores, en la jornada 8 empata contra el Puebla 0 a 0. Después vuelve a empatar contra Tigres 1 a 1. Y estos son sus 6 partidos que ha tenido de manera como local, 4 ganados y 2 empatados. Estos señores, más los partidos que ha tenido como visitantes, lo han llevado a estar en la posición 3 con 23 puntos. Creo que este va a ser el partido probablemente más complicado que va a tener nuestra máquina celeste. Y después viene su tercera parada técnica, hablando de los 3 partidos importantes que tiene para definir ya el destino final de nuestra máquina celeste. O casi para definirlo. Vamos, señores, contra el Querétaro. El Querétaro, señores, fíjense. Aquí vamos a ir como, bueno, vamos a estar como locales. El Querétaro va a llegar como visitantes. ¿Cómo se ha comportado el Querétaro como visitantes? Bueno, de sus 4 partidos que ha tenido en la clausura 2019 como visitantes, señores, en la jornada 2 pierde 3 a 0 contra el Pachuca. En la jornada 5 pierde 2 a 0 contra el América. En la jornada 7 pierde 3 a 1 contra León. Y en la jornada 9 vuelve a perder 1 a 0 contra el Puebla. O sea, señores, que como visitantes no le ha ido bien. Bueno, ni tampoco como local porque él se encuentra en la posición 18 con 4 puntos nada más. Fíjense, son muy importantes y tienen mucha clave y mucha forma de decidir el rumbo estos 3 partidos de nuestra máquina celeste. Acá, señores, a mí me gustaría que si realmente Pedro Caicinha le sale del corazón decir esas palabras que siempre ha dicho de que él está trabajando para un gran club, creo que es el momento en que, dando unos buenos resultados, señores, lo agradezca. Ya no vamos a decir que lo demuestre que está en un gran club, que lo agradezca y que la verdad, señores, a cambio de esta forma en la que ha venido comportándose en la clausura 2019 en nuestro equipo Cruz Azul, que la verdad no la tenemos segura, haga todo lo posible por calificar a la liguilla. Yo siento que lo va a lograr porque hay buenos jugadores, ha habido ya una reflexión y un cambio entre muchos jugadores. La verdad, hay gente profesional, todavía hay gente que tiene convicción y principios, como personas, como seres humanos y aparte son grandes futbolistas. Bueno, brothers de corazón azules, así pinta el camino, el trayecto importante para nuestra máquina celeste, para que se defina. Yo creo que en estos 3 partidos ya vamos a poder realmente ver el rumbo de nuestra máquina celeste. Ojalá Dios quiera y todo salga bien y marche bien, porque creo que el equipo lo tenemos, el club no les ha fallado ni a los jugadores, ni al técnico, mucho menos esta gran afición, seguimos apoyando y creo que lo menos que pueden hacer es la verdad, echarle muchas ganas, abrir los resultados, sacar 3 victorias más para que nuestro equipo Cruz Azul se presente en la liguilla, señores. Bueno, brothers, voy a mandar saludos para brothers de corazón azules, que siempre están apoyando a nuestra máquina celeste, la verdad. Mis respetos para esta afición, para esta gran afición de corazón azul. Y voy a mandar saludos, señores, para Pilo Álvarez, para Johnny Torres, para Ignacio Vadillo, para todos los brothers de corazón azul y de sangre azul de Puebla, para Fernando Ávila, para Felipe Pérez, señores, que él se encuentra en Florida y manda a saludar a su linda familia, una familia de corazón azul, a Jessy, a Giovanni, a Cristian. Ellos son la familia Pérez y se encuentran en Tamaulipas. No sé si por trabajo, yo creo que sí, nuestro brother de corazón azul, Felipe Pérez, pues él se encuentra en Florida. Vamos a saludar a su linda familia, muy bonita familia, muy bonito nombre, Jessy. Le mandamos un gran saludo a toda esta familia de corazón azul. Bueno, también voy a mandar saludos para todos los brothers de corazón azul y de sangre azul de Tamaulipas, para Ulises Silva, para otra linda familia de corazón azul de Celaya, Guanajuato. Ellos son la familia Juárez Lara, en especial para el brother Eduardo Juárez Lara, también para otro brother de corazón azul, Yair Ambrosio, para José Ramírez Martínez, y para todos los brothers de corazón azul y de sangre azul de Tehuacán, Puebla, para Ubaldo Ortega, para Manuel Espinosa. Él es de Tehuacán, Puebla, pero se encuentra viviendo en Ontario, California. Fíjense, señores, cuánto brothers de corazón azul hay en todo el mundo, que apoya a nuestra máquina celeste. Bueno, brothers, espero tu comentario referente a estas tres paradas técnicas, así le estoy llamando yo, porque es el rumbo, es la trayectoria que está iniciando nuestra máquina celeste. Yo creo que ya va bien afinada, no solo lleva turbo, sino lleva turbinas también. Necesita sacar las tres victorias, cuando menos dos y un empate. Y, señores, para que se vaya colocando y perfilando en el top ocho de los que van a estar en la liguilla. Bueno, brothers, espero tu comentario. Y, como siempre, no me despido diciéndote adiós, sino hasta la próxima.